el pasado 23 de septiembre belinda cumplió uno de sus más grandes sueños y desfiló en la semana de la moda en parís la intérprete de luz en gravedad representó a méxico en la pasarela organizada por el real enfocada en el empoderamiento de la mujer la también actriz compartió el escenario con celebridades de talla internacional como kendall jenner y eva longoria horas antes del evento veli compartió en redes sociales lo emocionada que estaba por la gran oportunidad aunque todo comenzó bien a media pasarela la mexicana sufrió una caída siendo auxiliada por anita quien ayudó a reincorporarse y le dio algunas palabras de aliento tras el incidente belinda pudo seguir con el desfile y se despidió del público mandando un beso para luego salir de la pasarela a través de sus plataformas la famosa compartió el vídeo del momento junto a un mensaje en el que además de agradecer a la brasileña por su ayuda de gente ver que estaba bien no importa cuántas veces te caigas lo importante es cómo te levantas gracias anita si bien el suceso no pasó a mayores las cámaras captaron un momento de vulnerabilidad de la famosa tras bambalinas en el que se le vio visiblemente afectada por lo ocurrido afortunadamente no se encontraba sola pues dos mujeres la estaban acompañando entre ellas renata nodni quien la abrazó y aparentemente le dijo algunas palabras para animarla demostrando la unión y solidaridad entre las mujeres en la industria lo cual volvió a aplaudirse entre sus seguidores a dos días de lo sucedido belinda hizo uso de sus redes sociales para compartir algunas fotografías de la pasarela incluyendo una de las heridas que tuvo tras la caída en dicha imagen se observan las rodillas del artista con varios moretones y rapaduras por supuesto la publicación no pasó desapercibida entre los internautas quienes la felicitaron por su participación en la semana de la moda y le aseguraron que pese al accidente logró brillar